Comunidad, los saludos a su compadre Joan con Ganchos, les doy la bienvenida a Joan Churruquen, Juanito Ganchos, como dicen algunos, ¿no? De hecho, ese apodo es de ustedes, banda, ese nacido de ustedes, saludos a mi querido NF Ricky. Les doy la bienvenida, banda, hoy vamos a dar un video, un buen video para este día, para este momento, de los más esperados del canal, de esos que estamos, como muchos dicen, llegaron mis reyes magos, llegaron mis, mi Navidad adelantada, mis Caballeros del Zodiaco, lo que quieran, banda, porque llegó, lo que llegó es el nuevo episodio de Yo te cuento el Shingo Yaguki Gaiden, como han visto, esto es posible, gracias a mi querido Raru BT, y en su blog tiene la versión para que te la lleves a donde quieras, en tu celular, desde su plataforma, así que en la descripción van a encontrar los links de su proyecto, y denle una checada, los que estén en cero, los que estén recién llegados al Yo te cuento el Shingo Yaguki Gaiden, pues agárrenlo y leanlas desde el primer capítulo, para que nos alcancen a los que vamos al día, a los que estamos desesperados. Suscríbete a comunidad, comparte el IKEA, de aquí en Joan Churruquen, nuevo canal, nuevo logotipo, mucho apoyo de la comunidad, saludos a mi querido Rancho que se aventó, la animación del intro que van a ver, también hay otro trabajo que está en camino, con la sección de hablemos de, que ya vieron ahí un adelanto, entonces hay mucha gente que la neta por ustedes banda, estoy aquí dándolo todo y tronando la barra, así que todos tronemos banda comunidad, todos tronemos barra comunidad, troné tanto la barra que me cuadra bien, y vámonos al Yo te cuento el Shingo Yaguki y Gaiden, porque hay muchas cosas que se tienen que desenlazar, no lo he leído, lo voy a leer en este momento junto con ustedes, sin más que decir a lo que venimos comunidad, así que vámonos. Pues ahí está la comunidad, los invito a que vayan también al Twitter del Raru, porque el Raru se aventó, limpió la portada, limpiar quiero decir que le quitó los diálogos, que le quitó el logotipo, y le quitó todo este tipo de tipografías, y dejó solamente los caracteres, y algo de los efectos, para que chequen la imagen, es una buena talacha la que se aventó. The King's Fighter, el origen de la llama, producción original de SNK, manga de Kiyotaro, asuma mi compadre. Shingo se desplaza por el tiempo y viaja hacia el pasado, para a través de esta historia alterna contarnos una historia jamás contada, valga la redundancia. Entonces es como comienza esto, ah miren, ven, les digo, aquí está, Raru, Raru puede hacer lo que le pidan, lo que se imaginen, y aquí él se imaginó esto, y vean, hasta dejó los efectos desalpicados. Esto comienza así comunidad, vámonos recio a la historia, la historia está en un punto ya la verdad climático, muchos queremos creer que todavía le queda cuerda a este manga, y otros intuimos que ya va a terminar, que ya me lo va a terminar, así que esto comienza así. Tenemos el ancestro de Kiyo, que aún no se ha dicho su nombre como tal, corriendo rápido, recuerden que él se quedó con Shingo y con el bebe Shiyo, y en eso dice, ¿a qué se refieren? Con que la guardia del emperador se llevó a Magai por romper el sello. Acuérdense que Magai quedó colapsado y nadie supo qué pasó, pero no dejaron que Kaya le leyera la mente y se lo llevaron, y el papá no metió ni las manos. Hay muchos conflictos, ustedes saben. Debo ir con Kaya, seguro ella sabe más de esto, pero no es lo que te esperas. Más tarde esa noche... Ah, ok, esto es un tipo de flashback, un tipo de flashback, porque lo que está pasando es que esto fue antes de que se llevaran acá, y entonces va hacia allá, y en eso encuentra la puerta abierta, ya que él no estuvo en el momento del caos, pero va hacia allá y encuentra la puerta abierta, porque recuerden que llegaron los ancestros de Vice y Mature. Entonces dice, de todas las noches, ¿por qué hoy dejarían a los Yasakani su puerta abierta? ¿Por qué dejarían la puerta abierta a los Yasakani? ¡Zex! ¡Zex! ¡Esto huele mal! Vamos, Shingo, a la casa Kusanagi, capítulo 8. Y en eso, pues ya estando de noche, encuentra a los guardias, guardias, todos derrotadillos, todos tirados. ¡Oye, oye, oye! ¡Hey, tú! ¡Oh, no! ¡Está muerto! ¡Señor Kusanagi! ¿Eh? ¡Dime! ¡Dime qué pasó aquí! ¿Orochi fue quien les hizo esto? ¡No! ¡No, no sé! Dos mujeres los atacaron a traición. Su fuerza simplemente no era humana. Y en eso avanzando, ellas, ellas se fueron por ahí. Muy bien, descansa, oliviánate, hermano. Y pega un tremendo grito, diciendo, ¡Estamos bajo ataque! ¡Hay dos hombres caídos en la puerta! ¡No importa quién, pero vengan, rápido! ¡Resiste! Iré, tengo que ir por la dirección en la que se fueron esas mujeres. Yo, yo, yo lo siento. Pues sí, lo siento porque es como sentir que no cumplió su deber. Y pues vean todos. Aquí hay más cuerpos. ¿A cuántas personas asesinaron? Y en eso, tin, tin, tin. Shingo, acuérdense que la neta pudieron haber partido. Lo que nos dieron a entender es que pudieron haber partido a Shingo en dos con el Horea. ¡Horea! ¡Horea! La reca de Mature. Pero pues agarró un cuerpecillo putrefacto, medio zombie. Que pues no le hizo nada, ¿no? Ahí con los dedos. Y luego le dice, ¡Eh! Entonces, ¿tú también caíste? ¿Cómo es que sigues vivo? ¡Te hablo! ¡Eh! Y en eso... ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh! Bebecillo, el llanto de un bebé. ¡Eh! ¡Eh! No, pues ¿cómo no va a llorar si todo está mal? También bebecillo tiene conexión con Gaia. Bebecillo también debió nacer con... Con podercillos. Bebecillo nació con podercillos. Todo está bien. Yo estoy aquí contigo. Calma, bebecillo. Oye, despierta, idiota. ¡Ah! ¡Arriba! ¡Por favor, no te vayas! ¡Ah! Es que acuérdense que Shingo se quedó en el trance. Se quedó en el trance en ese momento en donde... En donde vio... Él se veía como una silueta y Gaia le dejó el mensaje diciéndole que su mayor poder, su mayor virtud, es la esperanza, ¿no? Que no lo perdiera y que le irradie un poquitito de eso a Magai. ¡Por favor, no te vayas! Vean la negrita que le pone aquí Raru para que se sienta el impacto del grito. Y en eso... ¡Ah! ¡Ah! Así colapsado, ¿no? ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Como secuyéndose la cara, ¿no? Yo lo hago como caricatura de... ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde? 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 ¡Ey! ¿Dónde está Kaya? ¿Qué pasó? ¡Ah! Y vean, encuentra el trapito. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Eres un idiota! Shingo sigue en su trance. Y el ancestro de Kusanagi no sabe todavía ni qué onda, banda. ¡No! ¡Calla! Maldición, que carajo sucedió Ah, en eso ya entra un personaje Aquí a la escena Un personaje tétrico Un personaje Este, pues De armas tomar, banda El papá de Magai El papá de Magai Maldición, que carajo sucedió Recuerden que la negrita de este personaje Se las agregó para especificar el carácter del mismo Su nivel de temperamento Y demás, no puedo creer que dos simples ladrones Hayan derrotado Hayan derrotado a todos nuestros guardias Acuérdense que es como para irradiarles la personalidad Vean como tiene también un Como una gargantilla Con otro tipo de elemento Se llevaron a Calla, debemos darnos prisa No deben de estar lejos No tienes que decírmelo La búsqueda me trajo hasta aquí Un guardia que seguía consciente Me dijo Que las mujeres se dirigieron Hacia la recámara de Calla Pero aquí solo estás tú Las mutaciones de Orochi No son capaces de hacer cosas como estas Las mutaciones de Orochi Acuérdense que son las primeras con las que Pelearon al principio del manga Además, aunque haya sido un ataque sorpresa El resultado es demasiado malo Para los dos atacantes Y en eso Los hakeshu Esas dos Acaban de ser liberadas Está teniendo el flashback Sillo, ¿no? Este shingo Con Calla y sus palabras Hakeshu Hakeshu La señorita dijo Que esas mujeres Eran dos De los hakeshu Y que fueron liberadas La palabra clave, banda La palabra del terror Miren, vean La reacción Y en eso como Pshh 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 Desde cuando te sale Como el destellito aquí Pshh No puede ser En tan poco tiempo Es imposible No podía haber encontrado Un cuerpo compatible Y fusionar su alma adecuadamente Y fusionar su alma a él Adecuadamente No Si lo piensas bien Ha pasado muchísimo tiempo Desde el último despertar de Orochi Y puede que nuestra información No sea del todo exacta Además Puede que no les interese Un cuerpo definitivo Sino uno Con el que puedan usar Y tirar por lo que Por lo que Perfeccionarlo No importa O por el momento Debemos de pensar Que es así Salió más inteligente Es que El papá de Shingo Si se dan cuenta En su personalidad Es impulsiva Es como Impetuosa Y Es más Visceral Que racional Y el ancestro de Shingo Es más El ancestro de De Kyo Es más racional Que visceral Entonces su Su personalidad Es más de Reflexión Reflexiva Pshh Se vio Pshh Y en eso Se da cuenta Esto ocurrió tan rápido Vean Se deja ir por la ira Y en eso Va así Y en eso llega Shingo a hacerle el counter Y le tiene la mano Quítate Ese perro Y le hayas Y le hayas Acá Ni Esa actitud Prepotente Tan tuya Sin saber Solo un dato Impones tu palabra Por miedo a descubrir Que te equivocas ¿Por qué? No puedes con él No puedes con el peso De ser el líder De tu clan Magai Nunca se ha quejado Guante blanco Guante blanco Dile eso a una persona De carácter como él Y le estás dando En el hueso Le estás tocando hueso En el mero ego Eres tan molesto Como siempre Yamato Ya tenemos el nombre Ya tenemos el nombre Banda Yamato Magai Sakani Y Yamato Shingo Ten al bebesillo No puede ser No Raru 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 Tú estás muy adelantado No Banda Esto es canon Ya Esto es canon Del Raru Y sus multiversos Y toda la comunidad Ese Raru Hermano Tú estás demasiado Adelantado Para nosotros Raru En buena onda Vean la cara De bebesillo Ahí Así Está llorando ¿No? Shingo Ten al bebesillo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se carga? ¿Cómo le hago? No Si es un bebesillo De los que no se pueden sostener De los que lo sientas Y la cabeza se les va Así De los que se les cae La babilla Pobrecito bebesillo ¿Eh? Esos bebesillos De los que no se pueden detener Pues no Que se van de ladito Así ¿Cómo los pones Y se empiezan a ir así? ¿No? Bueno En eso Hay tiro Banda ¿Qué hay tiro? Te manchaste Raru O sea De chido De pasado de lanza Te discutiste Te rifaste Esto es canon Banda Raru Está más avanzado Que todos nosotros Raru ya Trae Tlatech Y en eso Viene el tiro Banda Les vale Les vale Ante la crisis Darse un tiro Ay Santa madre Dios Pero vean Vean como Yamato A ver si Yamato Yamato Si Yamato Le aplica Un upper En forma de gancho Al hígado No Si miren tal cual Que buena manera De expresarlo Vente por Que Es que se te sale El mole Y fíjense Sigue tranquilo A pesar de todo Aunque no Aunque no reconozcas A Magai Como el líder De los Yasakani Al final El es mucho Más fuerte Que tú Yo también Me hice Más fuerte Mientras que tú Te quedaste Estancado En el pasado Al ego Al ego Y fíjense Y fíjense El control Pero dentro De sí Sabe Que se viene Algo tremendo Y en eso Yo Shingo Siendo Shingo La patadilla Antes si no Le aventó Una chorreadilla Y una Una pipicilla La neta La neta Hubiera sido Chusco Al cabo Este manga Siempre Mete eso En momentos De Y luego salir Con la comedia Es súper Estratégico La manera Que juegan Con esos Elementos Y en eso Dice Yamato Mi esposa Puede cuidar Del bebé Mientras buscamos A Kaya Si ella lo alimenta Entonces no tendrá Por qué pasar hambre Esto Esto Para la línea Argumental Para la narrativa Del manga Es vital Porque esto justifica Que el día De cinco episodios Después tú no te preguntes ¿Y el bebesillo Dónde lo dejaron? No, no, no Ahí les faltó algo No, ahí no explicaron Esto para la línea Argumental Del manga Es Es fundamental Es como que La narrativa Está De la obra Está Muy bien justificada Ok No sería eso Genial Señor Uyaku Todo Todo Pues desmoralizado ¿No? Hagan lo que quieran Ya no me importa Vean como hasta Raru le quitó Las mayúsculas Para saber Que ya le bajó A sus rayitas Y ya se le quitó Lo Se le quitó Como lo Lo rudo Lo Lo ¿Cómo se dice? Lo perrucho Así Lo Lo agresivo Ya no me importa Shingo nada más Le tiene como Como que se compadece Este Yamato nada más Lo mida Como que se compadece De él Y en eso Vemos Otra escena Nos lleva a otro lugar A la residencia Imperial Donde Se ve Hijo Le manda Paladiense Estas últimas Viñetas Donde se ve Magai De espaldas Todo amarradillo Con los nudos Ante una silueta Que se desvanece Tras Se difumina No está No se esclarece Tanto Detrás de esos De esos como Papeles No probablemente Cristales No creo De esos lienzos Dejémoslo en esos lienzos Y en eso le dice Fíjense Apenas le alcanzamos a ver Esto es La majestuosidad Que tiene el manga De dejarnos Con un suspenso Taquicárdico Bueno Ahorita nos la dejó Más relax Otros episodios Se han cerrado Ahorita ya todo vale Ahorita ya todo cuenta Ahorita ya todo Todo es como Desesperación El manga alcanzó Un punto de clímax Que no ha bajado Y Y se ha mantenido ahí Entonces Que tal vez Por eso decía al principio Huele a final Pero tal vez Vamos a la mitad No sé No sé Porque está muy intenso Ahorita ya todo Todas las cosas Aún así Cierra de una manera Después de venir Con la batalla Con el papá de Magai Cierra de una manera Más Trancas Y dice Así que eres tú Magai Yasakani Así que Eres tú Magai Yasakani Y ahí Ahí Se queda Ahí se queda Ahí cierra Este episodio Vamos a leer El mensaje de Raro Antes de llegar A nuestras conclusiones Gracias a todos En lo personal Este episodio me encantó Pero solicito su apoyo Como sabrán Ya he mencionado Que no estaba seguro De haber traducido El nombre del padre de Magai Correctamente Pues podría también Traducirse como Iori Y este capítulo Solo hace que crezca Más esa duda En mí Raro Raro tiene dudas A pesar de todo Es humano Es humano Raro es humano Banda Hay que ayudarlo Si alguien Es versado En japonés Agradecería su apoyo A esclarecer esto Cuenta con el apoyo De toda la comunidad Banda Déjenlo en los comentarios Cómo pueden ayudar A Raro Ya tienen ahí En la descripción Del video Su Twitter Y el link De su proyecto Y cierra precisamente Con esto Disfrútenlo Disfrútenlo Me lo merecía Aquí termina Banda Tú tranqui Yo te explico Sección creada Para responder dudas Y explicarlo Raro Cómo todavía nos das Un pilón Todavía nos das Un pilón Mi querido Raro Neta sigan a Raro Banda Vean Esto no es de Yo aporto Mi granito de arena No Esto es un aporte Verdadero Cual granito de arena Es Es el La ensalada Completa O sea La playa Completa La Granito de arena De Kukiri O sea Cuando hace el clímax Y sale una murallota O sea Es eso Esto no es un granito de arena Y la neta Le digo que no Porque un chorro de banda Leen el manga Desde mi Antiguo canal Ahora que está Aquí en el nuevo Me voy a traer los episodios Después Claro que sí Me los tengo que traer Porque todo tiene que estar acá Pero desde el antiguo canal A este Hay un chorro de banda Que lee el manga Y pues Haru debe Tener Háganle Háganle Sentir el cariño Así de Haru Haru Este es nuestro cariño O sea Sigan a Haru Porque la neta Bueno Ya me voy a decir Este Bueno Lo voy a seguir diciendo Pero ya Creo que se cachó Facts Facts Real facts Nada ficticio Barras Para los que saben Ah no Barras De donde viene eso Según el folclore japonés La familia real de Yamato Fue muy poderosa Llegando a tener Varias generaciones De emperadores Uno de ellos fue Yamato Takeru Originalmente llamado Yamato Ozu Quien fue el primer portador De la espada Kusanagi Noksuguri Quien se la otorgó Fue su tía Gran sacerdotisa De la diosa Amaterasu En honor a esto Podemos ver Que el nombre Del ancestro de Kyo El nombre Del ancestro de Kyo Es Yamato Kusanagi Santa madre De Dios Banda Tenemos Este Sé que muchos Como dice Raro letrados Del lore de Kof Los hay Los hay Y O sea Digo los hay Hablando de los que Están más clavados Que otros Los que si de a tiro Este te lo manejan De pie a pa De pie a pa Como si le pidieras A Pues no sé A alguien que te hablara De Alguien muy religioso Que te hablara De la Biblia Entonces Si 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 Es Es Como este aporte Importante Y que Se vincula Se conecta Creo que este Este aporte Es el que conecta O este episodio Particularmente Conecta el eslabón De la historia de Kof Como la conocíamos A como la estamos Conociendo Aquí Aquí ese Eso que faltó Para que se tocaran Se hizo Y a partir De lo que sucede Aquí Ya Ya todo Todo se va A través de ese toquecito Se unió ese puente Para que todo fluya Sobre esa línea Todo lo que Todo 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 Va a seguir Teniendo más sentido Del que ya está teniendo Así que bueno Banda Creo que es todo Lo que nos ha dejado Raru Lo que nos ha dejado El Yote Contruchingo Yawuki Gaiden Por esta ocasión He disfrutado Bastante este episodio Se nota Se nota Que no quise dejar Como tanto Para después Son mis reflexiones Y me encantaría Leer las suyas En los comentarios Me quedo tan picado Tanto como ustedes Los que estamos Así súper pegados Enganchados A este proyecto De SNK Y pues nada Vamos a esperar Al siguiente capítulo De momento Es todo comunidad Que el poder Pues ahora si Lo amerita Como tal Ya definitivamente Tenemos El nombre Que el poder Del Yamato Kusanagi Que el poder Del chorrio A la espada Del Yamato Kusanagi Me los cuide Y acompañe siempre Banda Suscríbanse Le quieren Compartan Y todo este Número de cosas Nos vemos En un próximo video En un próximo directo En un próximo evento De retas En un próximo Hablemos de En el canal Hasta la próxima Comunidad Bye bye